¡No me lo va a creer mi mamá, compadre! ¿Cómo estás, comadre? Aquí anda el compa Ramón saludándote a estas horas de lunes, fíjate. ¡Qué bárbaro! Casi se acabó el lunes 29 de junio. Casi se acaba, compadre, pero aquí ando dando lata. Gracias porque estás en esta transmisión multiplataforma. Te has detenido. Dejaste... Dice uno de mis hijos, papá, deja de scrollear. Y como soy pésimo para el inglés, le digo, ¿qué es eso de scrollear? Viene de scrolling, de estarle moviendo. Le digo, si te escuchara, Miguel de Cervantes Saavedra se vuelve a morir. Se dice, deja de deslizar. Deja de hacer anglicismos. Dejemos de destruir el lenguaje precioso de Cervantes. ¡Qué riquísimo! Pero bueno, compadre, si estuviste scrolleando y ya no, si estuviste deslizando y ya te detuviste, te lo agradezco. Comadrita, muy amable, gracias. Y sobre todo, a todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, porque esta transmisión es básicamente especial para todos aquellos que son fanáticos, apasionados del deporte más bonito y más espectacular del mundo que es el fútbol. Y ustedes saben, compadre, tú sabes, comadre, tú ya lo sabes, se viene próximamente, primeramente Dios, un equipo profesional a la capital del estado de Texas, a la capital de la estrella, al estado de la estrella solitaria. El Austin FC y hasta porra tenemos. Hoy no más. Que se oiga bonito. Yo sí le voy, le voy al tri. Yo sí le voy, le voy al tri. Yo sí le voy, le voy a los verdes. ¡Así! ¡Eso! Muy bien. Y estamos bien entusiasmados porque parece que no, compadre. Ya te diste cuenta que casi se acaba el mes de junio. Ya mañana es 30 y ya vamos al séptimo mes del año. Y más o menos, por estas fechas, más o menos, el próximo año, hay nanita, se va a poner de neta como 107.1 la Z. Y les tengo un invitado. Híjole, me siento yo honrado. Miren, ¿por qué creen que ando con toda mi indumentaria de los dinero? Sí, ya me puse la camiseta, compadre. Ya tienes tus manos, ya tienes tu espacio ahí en el estadio. Ya casi lo acaban, hermano. Mira, yo ya traigo todos mis utensilios, hasta Paliacate. No me creo el de Garibaldi. No, 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 no. Simplemente, mira. ¿Te gusta mi Paliacate? Bueno, vamos a platicar. A esta hora, andaba cenando. Le digo, mi doc, regálenme unos minutos, mi doc, para que contemos todo lo que se viene, lo presentar o no y todo. ¿A quién me refiero? Miren, ya lo van a ver en pantalla. Lo están viendo en pantalla. Ahí está, mirenlo. Bien sonriente. Tuvo un día largo, pesado, pero dijo, vámonos hoy de Neta como la Zeta. Déjenme presentarles nada menos y nada más que al doctor Juan Delgado. Y ahorita les voy a decir quién es este compita de Neta como la Zeta. Doctor Delgado, doctor Juan Delgado, bienvenido. Gusto en conocerte. ¿Cómo estás? Todo bien por aquí, compad Ramón. Muchas gracias. Te veo un poquito cansado. El día ha sido largo, ajetreado. Has andado por todos lados. El día de hoy ha sido un día especial, ¿correcto? Pues mira, un día muy especial porque además es el cumpleaños de mi hermanita. Así que, pues sí, atareado y hablando con la familia e intentando estar conectado con ellos en España también, ¿no? Bueno, déjenme decirles, déjenme presentárselos. El personaje que ustedes tienen enfrente, que están viendo, es el doctor Juan Delgado y ha sido el responsable, de alguna manera, a partir de ya, o tiene la encomienda de construir la metodología de entrenamiento para la academia de Austin FC. Sí, déjenme decirles que él ha sido encargado, fíjense bien, el doctor Juan Delgado, al que ustedes están viendo, ha estado encargado de cazar talentos, de buscar talento, en la academia Aspire, en, a ver si lo pronuncio bien, porque nunca he estado en Qatar, mi hermano. ¿Doja, Qatar? ¿Así se dice? Así se dice, caballero. Ha estado también, fíjense bien, ha establecido, este, y ha encontrado la estrategia para buscar talento futbolístico para las elecciones nacionales, desde la Sub-8 hasta la Sub-23, por allá, en aquella academia en Qatar. También en España, ha estado en los clubes Valencia y el Villarreal, donde ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de jugadores. Y que dicen los de Austin FC, concretamente mi compadre, Mateo McCannehy, que le proponen la idea, y que dice, All right, all right, all right, all right, vamos a traernos a un picudo, a un fregón, a un experto, el doctor Juan Delgado. Doctor, te agradezco estos minutos, te doy la bienvenida a nombre de la raza mexicana, que es muchísima aquí en Austin, y que estamos ansiosos por saber qué nos tienes que decir, cómo nos podemos entusiasmar, falta casi menos de un año, se viene el fútbol, estás encargado de todo esto, de los equipos, de las inferiores. Pues platícame, bienvenido, me callo y te dejo hablar, hermano. Bueno, muchas gracias por la introducción y por el tiempo que nos estáis dedicando. Y muy ilusionado, la verdad, de ver un poco el ambiente y la expectativa que se ha creado alrededor del club y que es una gran responsabilidad para todos los que estamos en el proyecto. Queremos ser un proyecto único en los Estados Unidos por el sistema que queremos construir y por los objetivos que tenemos. En ese sentido, cuando yo decido venirme aquí, lo primero que me viene a la cabeza es el Mundial del 26, que se va a organizar conjuntamente, como sabes, con México y Canadá. Y Canadá, así es. Tienes la oportunidad de poder llevar a uno de estos chavos, ¿no? Que dicen ustedes, de estos chicos, a vestir la camiseta del equipo nacional y competir ahí, ¿no? En el 26 y que la gente se pregunte cómo carajo lo hicieron, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, pues viendo eso y teniendo la experiencia, sobre todo en Qatar, de que llegamos a ser campeones de Asia con muchas limitaciones, con muy poco talento, con muy poco número, con 5.000 jugadores solo registrados en el país. Sí. Cuando empezamos el proyecto era casi un sueño imposible, ¿no? Y a base de trabajo, de tiempo, de tener a la gente adecuada, de tener el apoyo y la paciencia por parte de los dirigentes, pues conseguimos ser campeones absolutos de Asia, aparte de ser campeones sub-19 también, ¿no? Entonces, eso me, pues al final a uno le da mucha confianza y también mucha seguridad a la hora de afrontar retos grandes, ¿no? En ese sentido, por un lado, viendo el talento que hay en Texas, la gran influencia del fútbol mexicano, la posibilidad de competir contra equipos mexicanos también, que es una de las piezas claves dentro de un sistema de formación, la competición. Y viendo también cómo la ciudad estaba deseando tener un equipo profesional, pues nos lanzamos a la idea, ¿no? Y para acá que nos vinimos toda la familia, llegamos en febrero, tuvimos un mes y medio, un par de meses para poder entender un poco dónde estábamos y luego, pues ya nos dijeron que a trabajar desde casa. Y bueno, ahí andamos intentando, la verdad que hemos aprovechado mucho el tiempo porque era un tiempo que había que dedicar a la planificación, a la estrategia, a reclutar también profesionales y creo que hemos aprovechado mucho esa oportunidad, ¿no? Con muchas ganas de volver al campo, con muchas ganas de volver a entrenar y de ver a los chicos y a las familias. Pero bueno, siendo también muy cauteloso e intentando hacer las cosas bien desde el club, hay mucha responsabilidad y mucha cautela, como decía, ¿no? De poner siempre primero la seguridad y la salud de los chicos y sus familias. Así que, con muchas ganas de empezar, pero también con la tranquilidad que nos da el tener que hacer las cosas bien, ¿no? Así es. Igual hay que ser un poquito frustrante que llegas con toda la familia desde Qatar y de repente empieza todo esto a nivel mundial, lo de la pandemia y los planes se frustran un poquito y hay que quedar encerrados. Pero bueno, sé que esto nos va a llevar a tener más creatividad y más... Ahora sí que tú como director de... Sí, como el creador de esta metodología, sin duda alguna tu mente ha de estar trabajando al mil por hora y muy entusiasmado. Por ejemplo, hoy me enteré que se anunciaron los equipos 20-21 en las categorías sub-13, sub-14, sub-15. Sé que estás trabajando muy de cerca, obviamente, con todo el equipo del Austin FC, desde el gerente general, con Tyson, también con Claudio como director deportivo del club. ¿Cómo nos comenzamos a entusiasmar más, a pesar de lo de la pandemia, doctor, para esto que se viene y que parece muy lejos un año, pero para cuando acordemos, el verano del... Primavera, verano 20-21, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Cuéntame un poquito todo acerca de esto, del anuncio de los equipos, de los muchachos. Estuve viendo la lista y veo un montón de apellidos latinos, ¿eh? Veo por ahí a bastantes. ¿Los puedo mencionar? ¿Me das permiso? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en el equipo de la sub-15 veo un defensa, Jorge Hernández, veo a Aidan López, un mediocampista, a Noé Calvillo, mediocampista, a Misael Rangel, delantero, veo a Fabio Bravo, que sin duda han de ser tremendos talentos. En el de la sub-14, por mencionar algunos, veo que el portero es Cristian González, está ahí de opción. También en la defensa, Mauricio Orozco, está este chico Gutiérrez en la defensa, mediocampistas como José Luis Díaz, Diego Zúñiga, Alex Salazar, Arturo Santos. En la sub-13 veo nombres como Dilon Jiménez, también en la portería. Veo apellidos como González, Sebastián González en la media cancha. Veo también por ahí a un chico de apellido Chamorro en la media cancha. Kelet Jiménez también ahí en el mediocampo. Jordan Rodríguez como delantero. Hander Duncan como delantero. Hay una mezcla de talentos de todos, pero por aquellos que luego queremos, tú sabes cómo somos los latinos, ¿no? Queremos de repente ver apellidos de los nuestros. Nos entusiasma mucho esto, que la mezcla de talento de todos los apellidos esté por ahí, hermano. Estoy bien emocionado, ya quiero que inicie, quiero traer mi bobusela, doctor. Bueno, pues sí, un poco es el reflejo de lo que es el fútbol aquí, ¿no? Y quién lo juega y la verdad que es muy ilusionado también que el equipo refleje eso, ¿no? Lo que es la ciudad, que creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Que todos los fans identifiquen que somos Austin, ¿no? El Austin FC es Austin y que representa esa diversidad, ¿no? Que tenemos y que tenemos que estar muy orgullosos de ella. Y a partir de ahí, pues, intentar darle la oportunidad a todos por igual. Intentar, sobre todo, desarrollarles como personas, ¿no? Al final, ten en cuenta, compa Ramón, que de todos estos chicos va a llegar el 1 o el 2% solo a ser profesional de fútbol. Correcto. Como jugador. Entonces, tenemos que tener un plan de desarrollo individual que vaya más allá de las habilidades futbolísticas y que, sobre todo, los equipe para añadir valor a la sociedad y ser ciudadanos de bien, ¿no? Y muchos de ellos van a ser entrenadores. El que juegue o el que no juegue. O muchos de ellos van a ser directores generales, médicos. Van a elegir su camino. Si nosotros les podemos ayudar ahí, les podemos dar esa cultura del esfuerzo, del compañerismo, todos esos valores de solidaridad que se va a llevar cualquiera de ellos, pues, eso va a ser también nuestra manera de contribuir, ¿no? Yo siempre pienso en mi época en Villarreal, cuando ahora en diciembre los estuve visitando, ¿no? Y los tres chicos que habían debutado, los primeros en debutar, porque es un proyecto que se inició en el 99, yo tuve la suerte de empezar con ellos, con el nuevo dueño, con la familia Roch. Y los tres primeros jugadores que debutaron son ahora técnicos de las inferiores. ¡Guau! Ya se reciclaron, ya dejaron de su carrera como futbolistas y volvieron a casa, ¿no? A crear esa cultura. Al final, como decía alguno de nuestros dueños, ¿no? Esto tiene que ser un proyecto que dure más de 100 años. ¡Guau! Entonces, tenemos una oportunidad extraordinaria todos. Nosotros desde los medios de comunicación, nosotros desde la parte técnica, los futbolistas, las familias, de crear algo único. Imagínense, podemos crear el Barcelona o el Ajax. ¡Seguro! De los Estados Unidos. ¡Por supuesto! Eso tendría que ser la visión. ¡Seguro! Eso tendría que ser la visión. Que de aquí 30 años, 40 años, miremos hacia atrás y digamos, mira, todos fuimos parte de esto. Pusimos los fundamentos para que esto que ahora es historia, esté ahí, ¿no? Y tenga esa cultura y tenga esos valores y la gente se identifique con ellos. Entonces, desde aquí un llamamiento a todo el mundo que ama este deporte y que está aquí en Austin y en Central Texas, de que tienen la oportunidad de formar parte de eso, ¿no? De crear el nuevo Ajax o el nuevo Barcelona en los Estados Unidos y que todo el mundo se va a poder sentir orgulloso de haber contribuido a ello. Así es. Y bueno, si tú, compadre o comadre, te acabas de subir a la transmisión de 107.1 a la Z a esta hora, estamos platicando con el Dr. Juan Delgado. Quien tú estás viendo en pantalla es el nuevo director de metodología de la Academia del Austin FC, nuestro equipo de expansión, nuestro equipo de la Major League Soccer, que va a debutar primeramente, Dios, en la próxima primavera, verano del 2021. Y estamos bien contentos. Es más, le estamos dando la bienvenida a la mexicana. Fíjate bien, doctor, ya estás desde febrero aquí en Austin y aquí hay bastante influencia mexicana, pero también influencia tejana, que es la mezcla, tú sabes, del mexicano con el que nació en este estado. Seguramente ya probaste algo, de algún platillo por ahí mexicano, aquí en Austin. ¿Cuál es el que más? Pero dime la verdad, doctor, no lo digas por quedar bien conmigo. ¿Cuál es el que más así como que dices, está bueno, pasa? No es una paella española, pero pasa, me la como, está bien, está bien, si la vuelvo a probar. ¿Alguno? Seguro, ya probaste alguno, uno por lo menos. Sí, probé varios de ellos, me gusta mucho, pues desde los tacos a los burritos, pero tengo una experiencia personal en un viaje que tuvimos la oportunidad de hacer a Río Grande del Valle. Sí. Nos invitaron a un restaurante mexicano y sacaron esos pimientos pequeñitos, que en España le llaman pimientos del padrón. Ok. Y estábamos comiendo y reunidos, y yo comí uno de ellos sin saber las consecuencias que eso tenía. Entonces, bueno, pues ya sabes, me tuve que levantar de la reunión porque ni siquiera podía hablar. O sea, fue una experiencia casi religiosa, ¿no? Como Enrique Iglesias. Sí, básicamente. Entonces, bueno, decirte eso, que veo mucha conexión con la comida española también, por el tipo de ingredientes, y que, bueno, deseando de que vuelva a toda la normalidad y disfrutar de la gastronomía aquí en Austin y de los food trucks y de todas esas opciones que hay por ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, la verdad es que estamos, de verdad, tú sabes, muy entusiasmados. Sabes cómo, yo creo que tú sabes perfectamente cómo es la gente mexicana y también la gente tejana, y me refiero a los que tienen sangre latina. Obviamente, sin dejar a un lado a nuestros hermanos anglosajones y afroamericanos que también les encanta el fútbol. Pero, ¿sabes cómo somos de locos y de tirados y de despapayosos y, como dirían allá en mi rancho, de desmadrosos con el fútbol? Estamos bien contentos que te unas a Austin FC. Queremos darte la bienvenida desde este lado de la parcela, como decimos nosotros, desde este lado del rancho, doctor. Nos sentimos muy honrados que un experto, un profesional como tú que ha estado en Catar, que ha estado en Valencia, que ha estado en Villarreal. Digo, otra vez, no creo que mi compadre, porque es mi compadre, uno de los dueños, Mati Mahanehi, te haya traído nomás porque... porque se le ocurrió. Te trajo porque, sin duda, decimos allá en México, eres un picudo en tu área y te damos la bienvenida. Queremos, de verdad, abrazarte con cariño, hacer todos un equipo para que el Austin FC, como tú dices, pronto se convierta en un verdadero protagonista de la MLS y hay que empezar por las bases, hay que empezar desde los chavitos, aunque sé que estadísticamente, como tú lo dices, solo el 1 o el 2% llega a ser un jugador profesional. Dice el güero, mi estimado doctor, you never know. You never know. You never know. You never know. Te damos la bienvenida y te agradecemos de verdad estos minutos. Sé que el día ha sido largo. ¿Qué les quisieras decir al compadre y a la comadre que está ahorita y que se detuvo en esta transmisión que estamos teniendo en todas las plataformas de Neta y que gracias por compartir y por los comentarios y por los likes. Gracias de veras a ti que lo estás haciendo, a ti también, compadre. ¿Qué le puedes decir al compadre y a la comadre que ya están bien ansiosos por el fútbol y que ya quieren que empiece todo este rollo, mi estimado doctor? Pues nada, decirles sobre todo eso que tenemos la misión y la responsabilidad de darle la oportunidad a todos los chicos que juegan al fútbol en Austin, en San Antonio y en Central Texas, que tenemos ese sueño de que en el 26 alguno de ellos esté jugando ese mundial, que tenemos todo el apoyo por parte de la dirección, de Claudio Reina, de Josh Wolf, el entrenador del primer equipo. Toda la estrategia la hemos construido en conjunto para que ese pathway, esa formación asegure de la mejor manera que el jugador talentoso tenga la oportunidad de llegar. Que queremos que cada año salga uno a partir del año 22 ser muy consistentes en la formación y en la oportunidad de que por lo menos un jugador llegue al primer equipo todos los años y estos son palabras mayores, ¿no? Porque es un compromiso muy grande y que dice mucho de nuestra responsabilidad y de la visión que tiene el Austin FC para ser una referencia en la formación de futbolistas. Así que, resumiendo, que estamos aquí para servir a la comunidad, para dar oportunidades y que las puertas del Austin FC están abiertas para todos. Oye, antes de que se me vaya y ya que eres de la madre patria, doctor, hablando de los muchachos y porque hoy otra vez, hoy se anunciaron los equipos 20-21 de Austin FC para las categorías sub-13, sub-14 y sub-15. me hiciste recordar a un muchachito muy talentoso que está ahorita, corrígeme, en el Mallorca de España, Luca Romero, nacido en Durango, dirían allá en mi rancho, avecindado en España, pero de padres argentinos. 15 años y ya lo debutaron. Desde tu experiencia, desde tu corazonada, ¿tú sugerirías alguna vez si hay un talentazo de esos en el Austin FC que lo debuten a los 15 años en un partido ahora sí que donde se van a partir la mandarín en gajos de esos partidos grandotes, ¿tú aconsejarías? Sé que son garbanzos de alibra, doctor. Se dan allá cada vez, pero en tu experiencia sí te animas a decirle a Josh, aviéntalo, vamos a ver. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que va a ser Josh el que me diga a mí, tráelo para acá que lo vamos a hacer jugar. Entonces, sí, mira, Luca Romero, no lo conozco personalmente, conozco al director deportivo del Mallorca, Pablo Ortiz, es muy amigo mío, y la verdad que en esos casos, como tú dices, son uno cada mucho tiempo, es una decisión que se tiene que meditar mucho por las expectativas que generas y por el daño colateral que pueda haber. Correcto. Pero estoy seguro si se hace es porque la gente está convencida de ello, ¿no? Y hay jugadores y futbolistas que debutaron a esa edad y que tuvieron una continuidad y una carrera exitosa, entonces, ¿por qué no? Nunca, you never know. You never know. You never know. You never know. Pues muy amable, doctor, otra vez, el día ha sido largo, sé que has tenido que atender a muchos medios, te damos otra vez la bienvenida y personalmente déjame decirte que mi padre celestial esté contigo y tu familia durante todo el tiempo que decían estar en Texas, que la creatividad, la experiencia y la sapiencia que tienes para construir esta metodología, buscar chavos y me gustó mucho lo que dijiste, empujarlos a que se esfuercen, a que se preparen, más allá de que lleguen a ser jugadores profesionales o no, es importante apoyar a los jóvenes de que lleguen a hacer algo en la vida, de que estudien, etcétera. Que mi padre Dios te dé el doble hasta la eternidad, doctor. Igualmente, bendiciones a todos, muchas gracias. Y bienvenido otra vez. Muchas gracias, un placer. Y como diría ya mi madre, arriba la madre patria, fregaos, arriba España, viva España. Muchas gracias. Bienvenido, compadre, comadre, viva México también, hombre, viva Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Guerrero, todos los estados, viva Texas. Pasa una buena noche este lunes, doctor Juan Delgado, el nuevo director de metodología de la academia del Austin Football Club, nuestro equipo de expansión de la MLS el próximo verano, próxima primavera, verano 2021, primeramente Dios. Que pases buenas noches, gracias por compartir la transmisión y gracias porque eres de neta, como 107.1 los Z. Saludos desde Austin, ánimo, no me le afloje, pelado. Gracias por ver el video.